Chivas replica protocolos de NFL y MLB para abrir el estadio Acron. Soy Carla Tellechea y esto es lo mejor de fútbol mundial. Los protocolos sanitarios que Chivas llevó a cabo para la apertura del estadio Acron en el duelo contra América durante los cuartos de final del Guardianes 2021 se basaron en el trabajo de la NFL y la MLB, mismos que se efectuaron de una forma exitosa, según lo comentado por Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, en entrevista con ESPN. Pablo Lemus comentó que uno de los principales puntos que se replicaron en el estadio Acron fue la forma en la que se distribuyó a la afición que se dio cita en el encuentro contra América, así como las medidas posteriores que la directiva Rojiblanca y los encargados de las diferentes entidades gubernamentales tomaron para cerciorarse de la salud de los asistentes. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.